amigas y amigos como están sean como siempre bienvenidos a comparamotors y les cuento que ya se encuentra la venta el nuevo veide 1 un auto eléctrico de procedencia china y que entra a competir directamente contra el renault soy este producto de renault es bastante más costoso está un precio de 107 millones 490 mil pesos unos 28 mil 484 dólares este veide 1 completamente eléctrico entra a un precio de 90 millones 900 mil pesos unos 24 mil dólares y sigue siendo uno de los autos eléctricos más económicos para comprar obviamente sin contar con el renault twizy que prácticamente parece una cuatrimoto con techo así que como siempre sean bienvenidos y hoy vamos a hablar de este veide en uno con un diseño bastante anticuado este veide en uno toma prácticamente toda la estética exterior del veide f 0 un auto que se lanzó en el año 2008 y que dejó de fabricarse en el 2015 por eso tiene cierto parecido a un vehículo que no tuvo mucho éxito en ventas acá en colombia porque era una réplica de un peyote 107 este vehículo se puede comprar con rines de 14 pulgadas bien sea en rines de acero o en aleación de aluminio y algo bastante particular es que el portón trasero viene totalmente en vidrio y cuenta con el logo veide iluminado algo que le da cierto carácter eléctrico a este auto en el interior ya es otra historia porque si se nota un auto algo más moderno aunque también hay que decirlo que mantienen los paneles de las puertas de la versión del 2008 con respecto al tablero y la consola central se ve como lo dije antes mucho más moderno añade además una gran superficie colorida y cuenta con instrumentos en formato totalmente digital bien cristal líquido cuenta con una pantalla de 8 pulgadas y la transmisión automática se opera desde un control rotatorio en el tema de multimedia cuenta con una pantalla central flotante de 10 pulgadas que se puede ubicar en formato vertical u horizontal al estilo tesla bastante interesante y desde allí se controla la climatización el sistema multimedia y la información del sistema eléctrico entre otras cosas y en el tema motriz este vide 1 se impulsa a un motor eléctrico tipo síncrono con imanes de neodimio permanente es capaz de entregar 45 kilowatts de potencia unos 60 caballos y 110 newton metro de torque y se conecta a una caja automática de una sola velocidad con reductora apoyada en modos de manejo eco sport y es no este último es un modo nieve y la energía se almacena en una batería de níquel magnesio cobalto con capacidad de 32 punto kilovatts hora y 306.6 voltios conformada por ocho núcleos con 84 celdas y dependiendo la corriente que se utilice la carga se puede demorar de 5 horas a 1.1 horas para el total de la carga con la que entrega una autonomía cercana a los 300 kilómetros y ustedes lo saben muy bien que estas cifras pues parecen ser muy optimistas en otros temas la suspensión es independiente tipo macpherson adelante con elemento torsional atrás la dirección es de asistencia eléctrica y tracción delantera el equipo de frenado consta de discos ventilados adelante y tambores atrás con sistema anti bloqueo y distribución electrónica de frenado este auto se va a vender en dos versiones la primera y la más económica es la gl que en el exterior cuenta con rines de acero de 14 pulgadas con copa o embellecedor espejos retrovisores abatibles manualmente y luces delanteras traseras son halógenas en el interior cuenta con volante forrado en cuero tapicería en tela ajuste manual de la silla del conductor y del pasajero en cuatro posiciones y segunda fila de asientos abatible en el tema funcional cuenta con sistema de audio con dos parlantes radio usb bluetooth apertura eléctrica de ventanas aire acondicionado eléctrico bloqueo central remoto de las puertas y sistema de llave inteligente también cuenta con dispositivo de llanta de repuesto en el tema de seguridad solamente cuenta con dos bolsas de aire control de estabilidad cinturones de seguridad de tres puntos apoyacabezas traseros ocultos independientes y sistema antirrobo eléctrico y la versión más completa es la gs que cuenta con luces delanteras traseras direccionales en tecnología led luces diurnas de rl en led rines de aleación de 14 pulgadas cámara de reversa y sensores de reversa y por el momento se va a empezar a comercializar la versión gs que tiene un precio de 90 millones 900 mil pesos unos 24 mil dólares pero la versión menos equipada la gl todavía se demora un tiempo en comercializarse y esta versión gs no es nada barata le hacen falta ciertas cosas en el tema de seguridad como más bolsas de aire asistencias a la conducción esta versión no cuenta ni con android auto ni con apple car play es un auto bastante básico en temas de multimedia y seguridad así que una mejor opción sigue siendo el renault soy que si bien es cierto es bastante más caro es mucho mejor producto así que amigos muchas gracias por ver este canal cada día somos más y por favor darle like suscríbase y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que gusten los autos y saber qué carro comprar así que amigos gracias y nosotros nos vemos en un próximo vídeo